El otro día estuvimos viendo que en las noticias de México del canal Milenio, en las noticias en el noticiero, estaban hablando sobre el asunto del machismo en los videojuegos y bueno eso ya lo sabéis chicos, lo siento mucho, la cadena es así, yo os lo cuento porque es lo que ha pasado en la realidad, la cadena es Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, Canadá, no sé, más o menos por ahí nace toda la mierda, luego la mierda pasa a Europa y por supuesto en España tenemos a todo el podemismo haciendo, se le ponen brillantes los ojos cada vez que ven alguna mierda progre nueva de Estados Unidos, se aplica en España, salen un montón de chiringuitos en España y automáticamente pasa a Hispanoamérica, vuelve otra vez a América pero hace así un triángulo, vuelve pues yo que sé, Argentina y ahora bueno pues será el turno de México, pero bueno independientemente de eso yo lo siento mucho, es lo que hay chicos, os tenéis que plantar, yo no sé que bueno también están pasando cosas en Japón, si es que están pasando cosas en un montón de sitios con el tema del feminismo, el caso es que en España hay otro nuevo evento, en este caso es la desarrolladora Gameloft, que ya sabéis que hay una Gameloft en Barcelona y hay otra en Reino Unido creo que es, que es esta compañía del Asphalt, la de los juegos de móviles y tal, ha tenido un montón de problemas, que es de Ubisoft, me parece que era una compañía más pequeña dentro de Ubisoft creo recordar o en su momento era así, a lo mejor ahora con todas estas fusiones raras que han habido, a lo mejor ya no, pero bueno, el caso es que Gameloft ha decidido pues unirse por el tema de, vamos a ver, esto no es que lo hagan por una convicción ideológica ni por una convicción moral ni porque les importe, no lo han hecho por eso, o sea, lo han hecho porque ya sabéis que los puntos ESG para poder acceder a subvenciones y poder acceder a fondos de inversión de determinados grupos inversores, les piden a las empresas pues eso, que implementen equidad, diversidad e inclusión, el DEI, los ESGs y todas estas cosas y han decidido, Gameloft ha decidido unirse con Fendefs, que son estas las que organizaron la cosa esa de las mujeres, de los videojuegos que no dejaban entrar a hombres, creo que fueron ellos con Women in Games, no me acuerdo como se llamaba aquel evento maravilloso en donde no se dejaba entrar a hombres y en donde luego si eras una mujer, que cuando una mujer, cuando una mujer no estaba de acuerdo con todo este asunto de que no dejaran entrar a hombres al evento este de Gaming Ladies o como se llamara, no me acuerdo, no me acuerdo como se llamaba ese evento, cuando una mujer no estaba de acuerdo pues se dedicaban a cerrarle todas las puertas de todos los trabajos dentro de la industria del Gaming en España, ¿os acordáis? Bueno, yo sé que esto lo vimos hace muchísimo tiempo, tuvimos muchísimos problemas, el vídeo lo tengo subido, lo podéis ver, el único vídeo que tengo subido a Stardeos lo podéis ver en Stardeos, ya en mi canal no está ese vídeo y bueno, ya sabéis todos los problemas que tuve con ese vídeo porque en ese momento pues me pareció oportuno hablar de ese asunto porque la verdad que es un asunto bastante grave, bueno, pues el caso es que a las chicas que no estaban de acuerdo con que no se dejaran entrar a chicos a estos eventos, las hacían la vida imposible, las funaban en redes sociales, las exponían y no las dejaban entrar a la industria a trabajar y las ponían en una lista negra, ¿vale? Eso porque es mucho feminismo y mucha sororidad. Bueno, pues Game Love ha tenido a bien unirse con estas personas que actúan en redes sociales como una mafia, ha tenido a bien unirse con ellos, ya lo sabéis, yo no sé, pues cuando queráis bajaros un juego y ver que es de Game Love, pues que sepáis que le están dando cancha a estas tías simplemente por información, ¿vale? Bueno, pues resulta que han hecho un evento y ese evento se va a promocionar, se va a promocionar, no se va a streamear en Discord y posteriormente será subido a YouTube y tendrá la friolera de 50 reproducciones más o menos, porque estas cosas son así. Ahora, he estado buscando por todos lados, no lo he encontrado, si aquí hay algo de dinerito para el chiringuito público, cuánto nos ha costado esto a los españoles, porque seguro que hay alguna partida económica que hemos pagado con los impuestos, seguro, porque no creo que esto lo haya pagado solamente Game Love o a lo mejor sí, no lo sé. El caso es que no lo he encontrado y por eso no lo voy a decir, no voy a decir que esto sea un chiringuito pagado, este evento sea un chiringuito pagado por todos, pero desde luego sí que está metiendo dinero Game Love en esta mierda, ¿vale? Así que vamos a ver de qué se trata todo esto, vamos a ver primero la noticia y luego vamos a ver unas cuantas capturas del anuncio en redes sociales de este evento, ¿vale? Vamos a verlo. Nace Femloft, un foro para animar a mujeres y personas no binarias a solicitar empleo en el sector. Femloft, evento para mujer, para animar a las mujeres y a personas no binarias, ojo, ¿vale? A solicitar empleo en el sector. Ya no es para personas gays o lesbianas, es para personas no binarias, porque ya sabéis, ¿vale? Que a estas personas ahora les ha dado por decir que las personas gays y lesbianas son personas trans, son personas no binarias, ¿vale? Por la puta cara, por la puta cara. O sea, ahora mismo están en esto, ¿vale? Bueno, pues para mujeres y para personas no binarias, ¿qué? Ser una persona no binaria es un invento de ellos, ¿vale? Bien. Detalles de la iniciativa de Gameloft Barcelona y Fendex. El evento online se llevará a cabo a través de Discord del... Siempre todo, tío, todos sus logos, todos sus mierdas, tío, siempre tienen que ser el rollito feminista comunistoide, tío. Todo el puño, siempre tiene que ser el rollo este con el puto color morado ese de los cojones. Todo siempre igual, siempre igual. By Gameloft, ¿vale? Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Gameloft aliándose con estas tías que si eres una mujer que opina distinto a ellas, ya no te dan trabajo ni te recomiendan porque ellas tienen secuestrado todo lo que es recursos humanos en el tema del gaming en España. Entonces ya, si eres una mujer que jamás estaría de acuerdo con sus opiniones, bueno, estas tías ya te han metido en una lista negra, ¿vale? Gameloft aliándose con unas personas que actúan como una auténtica mafia, como auténticas, pues eso, bullies, porque es lo que son, unas bullies de mucho cuidado. El evento online se llevará a cabo a través de Discord del próximo 29 de septiembre de 11 a 14. Gameloft Barcelona y Femdebs han anunciado una nueva iniciativa dedicada a mujeres y personas no binarias que deseen trabajar en el mundo de los videojuegos. Femloft, un evento online que se llevará a cabo dentro de unos pocos días. Con esta colaboración, se espera animar a todas las personas participantes a entrar en la industria disminuyendo así la brecha de género y promoviendo la integración de diversidad en los estudios desarrolladores. Gracias a muchos estudios realizados. Que sepáis todas las que vais a ir allí, todas las que estáis apuntadas, que os van a revisar todas las redes sociales, que es lo que hacen estas. Y como encuentren un solo tuit, o que le habéis dado a like, o que seguís a una persona cancelada por ellas, olvidaos de los trabajos, ¿eh? Así actúan, os lo digo para que vayáis precavidas, que borréis tuits, que todas estas cosas, ¿vale? Que miréis bien que no habéis jugado al Hogwarts Legacy y todas estas cosas, porque estas tías son las que hacen estas cosas. Te revisan todas tus redes sociales a ver qué opiniones tienes, a quién sigues y cómo se te ocurra seguir a alguien que a ellas no les gusta fuera de la industria de los videojuegos en España, ¿vale? Dados anualmente sabemos que existe una brecha de género importante en la industria. Lo que pretendemos desde Gameloft Barcelona es abordar factores que puedan afectar a la diversidad de perfiles, comenta Yolanda Sánchez, directora de Recursos Humanos en Gameloft Barcelona. El evento se llevará a cabo vía Discord. Es necesario ser miembro de Femdebs para participar. El próximo 29 de septiembre a las 11 y tendrá una duración total de tres horas. El programa incluye varias charlas y una mesa redonda en las que se tratarán tres temas diferentes. Día a día en un estudio de videojuegos. Sandra igual. El primero es día a día en un estudio de videojuegos. Bueno, está bien. Ahora vamos a los demás, ¿vale? El rol del mindset no sé qué es en el combate del síndrome del impostor durante la búsqueda de empleo. Combatir el síndrome del impostor. Esto es una cosa que están ahí a tope de power todas las feministas ahora con el tema del síndrome del impostor. en plan... No, es que yo tengo inseguridad, que es una cosa normal y corriente que a tener inseguridad, ellas hablan del síndrome del impostor, que significa que no, tú en realidad eres súper, súper valiosa, aunque no hayas tenido experiencia en tu vida de absolutamente nada y hayas estudiado estudios de género, tú eres súper valiosa, tú vales mogollón y en realidad es el patriarcado y son los hombres los que se están haciendo sentir esa inseguridad y pensar que no estás preparada ni capacitada para esos puestos. Eso es lo que ellas llaman ahora el síndrome del impostor, ¿vale? Edita Hacinska, Autodefensa Online, Monima Simó. Autodefensa Online, ¿vale? ¿Qué es Autodefensa Online? Bueno, pues señalar a todos los... las personas que consideramos nocivas y que no queremos que las veáis, que no queremos que escuchéis sus puntos de vista, que los fans no importan, los fans de los juegos no importan, lo que quiera la gente no importa, solamente te vamos a decir Autodefensa Online básicamente es seguir a los youtubers o a los influencers progress que a nosotros, que nosotros hemos aprobado previamente, ¿vale? Esa es la Autodefensa. Muévete en nuestro círculo, no te salgas de ahí y no tengas otra opinión, ¿vale? La jornada concluirá con un debate abierto entre participantes y representantes de FemDevs y del Departamento de Recursos Humanos de Gameloft Barcelona. Además, también habrá una opción alternativa para quien no pueda asistir al evento de Discord. Posteriormente, las charlas tratadas en FemDevs se compartirán en el canal de YouTube de la Asociación Feminista. A fin de cuentas, el objetivo de Gameloft Barcelona es fomentar los pilares de... Aunque en el canal de YouTube de la Asociación Feminista, perdón, pero FemDevs no tiene canal de YouTube en España. Hay FemDevs Perú. Yo he buscado el canal de YouTube, a ver si ya estaba creado en evento, y he buscado FemDevs canales de YouTube y solamente hay uno de FemDevs que es FemDevs Perú, a no ser que lo vayan a hacer ahí, que es el que más seguidores tiene. Y si es que a lo mejor hay otros, pero son tan pequeños que ni salen en las búsquedas, no lo sé, ¿vale? Pero yo he buscado el canal de FemDevs y no lo he encontrado. FemDevs aquí en España y no lo he encontrado. He encontrado la página web, la inscripción a este evento. Aparte, y no será que el problema, el problema que no es un problema, es que las mujeres nada les impide dedicarse a los videojuegos, pero lo que pasa es que no quieren. A lo mejor se me ocurre que las mujeres no quieren, no hay nadie que les esté impidiendo acceder a esos puestos o estudiar esas materias y sin embargo ellas no quieren, quieren dedicarse a otras cosas. Se me ocurre, se me ocurre. Pero bueno, esas son cosas de lógica y de sentido común que por mucho que tú le intentes decir a una feminista nunca jamás en la vida lo va a entender porque no le conviene, porque entonces su chiringuito, en este caso el FemDevs, no le conviene. Ellas están ahí muy a gusto, culpando a todos los demás de problemas imaginarios que nadie tiene. Está claro. De diversidad y reducción de la brecha de género, lo que da lugar a la celebración del foro. Está en el ADN del estudio querer aportar nuestro granito de arena en pos de una industria más robusta. Esto significa también con una mayor variedad de experiencias y backgrounds, comenta Inés Alcolea, responsable de comunicación de Gameloft Barcelona. Bueno, pues esto sería el evento en sí, ¿vale? Y ahora vamos a ver, vamos a ver por qué hicieron esta publicación. Yo me metí en Twitter y dije yo voy a ver si hay algo, hay una publicación con ocho me gustas, ¿vale? Este es el colectivo al que se está uniendo Gameloft, ¿vale? O sea, es un colectivo fantasma. Prácticamente no tiene ningún tipo de repercusión a no ser que, bueno, pues que sean capaces de pillar todas las subvenciones del Estado y organizar algo de vez en cuando. Yo aquí no veo que haya una actividad constante, ¿vale? No hacen, no lo sé, pero bueno, básicamente ellos hacen una publicación. En este caso, de la encuesta que tienes que rellenar para poder asistir a este evento de Discord, ¿vale? Y ellas ponen, desde Femdebs, en colaboración con Gameloft, queremos compartiros esta encuesta para conocer vuestra visión como mujer o persona NB, persona no binaria, sobre la inserción en la industria del videojuego, así como vuestras preocupaciones al respecto. Gracias por colaborar. Y fijaos aquí esta respuesta, dice Sandra. Con todo el respeto. Quería preguntaros, ¿es bienvenida mi opinión en la encuesta como hombre trans? Como hombre trans, ¿vale? No le respondieron jamás, ¿vale? Es un hombre trans, es un chico trans. Dice, mis experiencias son las mismas que cualquier otra persona marginalizada. Y veo que queréis invitar diversidad pidiendo opiniones de gente NB. Eso no sé qué significa. Pero no quepo dentro del baremo, ¿vale? Esta persona es un chico trans, ¿vale? Que jamás obtuvo respuesta. Es una mujer que... O sea, es una persona que nació siendo mujer y ahora es un hombre, ¿vale? Bueno, esta persona no obtuvo respuesta de Femdebs. Bueno, por lo menos hasta el tiempo, hasta el momento de que yo saque la captura, ¿vale? Bueno, vamos a ver la encuesta. Sobre mi formación académica pienso, ¿es adecuada para encontrar trabajo? El trabajo que busco en la industria. No estoy segura de que sea del todo suficiente. Y aquí yo les pregunto, ¿esto era para mujeres y personas no binarias? ¿Por qué no habéis puesto segura o segure? Quiero decir, ¿dónde está el segura? ¿Por qué estáis ignorando a las mujeres en vuestra propia encuesta de aceptar? O sea, de que tienes que pasar esta encuesta para poder asistir al Discord. No lo entiendo. Dice, nombre de mi CV porfolio pienso. Sobre mi CV porfolio pienso. Siempre ha sido muy útil para mostrarme ante las empresas y ser seleccionade. Aquí lo pone, ¿eh? Espérate, vamos a poner, espera, vamos a ponerlo así. Ser seleccionade. Lo estáis viendo ahí. Dice, no estoy segure de tener el contenido que buscan las empresas. Creo que es insuficiente para la cantidad de requisitos que se piden en las ofertas. Bueno, tu percepción sobre los sueldos en la industria del videojuego es, en general son bajos, están desequilibrados, algunas profesiones cobran más y otras menos, son correctos para lo que se pide. Dice, ¿cuáles de estas afirmaciones te preocupan en relación con encontrar trabajo o estabilidad laboral dentro de la industria del videojuego? Marca más de una si lo ves conveniente. Hay mucho crunch o exceso de horas extra forzadas. Se valora más el trabajo de los hombres que el que hacen las mujeres. O sea, tú fíjate las preguntas, tío. Se valora más el trabajo de los hombres que el que hacen las mujeres, tío. O sea, se lo están diciendo ya en la propia encuesta. Tienes que poner esto. Tienes que poner esto. Tienes que sentirte oprimide. Dice, pertenezco al colectivo LGBTQ más y tengo miedo al desprecio en mi entorno laboral. Una persona, un chico trans, les ha dicho que si podía participar de este evento y ni le respondieron, ¿vale? Dice, tengo miedo a que por ser mujer se me valore menos y mi estabilidad laboral sea incierta. Estas son las cosas que solo te dice una feminista. Una feminista es la que habla de las mujeres en estos términos. Ya está. Nadie en la sociedad opina esto. Solamente las feministas. Es muy fuerte y esto sí es misoginia. Odian a las mujeres. Las odian. Las quieren controlar ellas. Y recordad que son las mismas tías que hicieron lo que hicieron en su momento con el tema del Gaming Ladies. Estas son las mismas, ¿vale? Ahora mismo están con esto porque Gameloft les ha dado bola básicamente para ellos tener más puntos ESG y poder acceder a dinero de accionistas que les exigen eso. Ya está. Ellos han visto aquí a post con estas y ya está. Vamos a hacer la tontería esta del Discord que van a ir 15 personas. Vamos a luego a subirlo todo a YouTube que lo verán sin cuenta. Si queréis ver el contexto de todo esto, está en mi canal de todo esto que os estaba contando ahora. Está en mi canal de Stardeos el vídeo, ¿vale? Lo podéis ver allí en el canal de una alienada de Stardeos. Es el único vídeo que tengo subido allí. Ya no está en YouTube pero lo podéis ver allí, ¿vale? Ahí podéis ver todo esto que os estoy contando de lo que hicieron Femdebs con el Gaming Ladies y todo este asunto. También tenéis un vídeo de UTBH hablando del tema del Gaming Ladies que es buenísimo y para que veáis qué clase de personas son estas tías, ¿vale? Que no actúan de manera desinteresada y que cuando una mujer les lleva la contraria le hacen la vida imposible. Le hacen la vida imposible y con esa gentusa se está juntando Gameloft, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta por si queríais bajaros el asfalto. Ah, Gameloft, esos son los que se juntaron con estas tías que si opinas distinto a ellas ya no puedes trabajar en la industria del videojuego en España, pues para que lo tengáis en cuenta. No os estoy diciendo que no os lo bajéis pero bueno, para que lo sepáis. En fin, pues nada chicos, le damos al out.